Bueno, muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente. Un saludo a las senadoras, a los senadores, al doctor España, a los funcionarios de la comisión. Y muchas gracias a la doctora Susana Correa. Ella, desde que empezó en el gobierno, siempre ha sido solícita, muy diferente con la comisión. Nos ha dado permanentes informes exhaustivos. Yo quiero también felicitarla, la rapidez con que han procedido con esas ayudas sociales. Yo quisiera hacer este comentario. Por supuesto que esos ingresos no garantizan que la persona necesariamente con ese ingreso se ponga por encima de la línea de pobreza. Pero si se maneja con lo que se llamó Reunidos, porque la vanidad del gobierno anterior le cambiaba el nombre a todo. Cuando yo llegué al presidente Pastrana, había empezado Jóvenes en Acción y Familias en Acción. A mí me tocó el primer pago y dije, esto está muy bueno, hay que echarlo para adelante. Y pasamos de un programa inicial de 220 mil familias a lo que dejamos más o menos 2.600.000 pagadas y 2.800.000 en el programa. Pero además se creó la red Juntos. ¿Qué fue la red Juntos? Un programa que ubicaba en las familias más pobres de Colombia, radicaba en ellas todas las herramientas sociales. El tema de la atención a los ancianos, el tema de familias en acción, el tema de subsidios de vivienda, el tema de jóvenes en acción, el tema del SENA, el tema del Fondo Emprender. Porque una herramienta aislada no sustrae a la familia de la pobreza, pero en conjunto sí. De ahí que lo que se ha hablado esta mañana por algunos sobre esa Reunidos que inicialmente se puso en marcha en Colombia en 2008 con el nombre de Red Juntos es útil. Porque una herramienta aislada no logra que la familia salga de la pobreza, pero en su conjunto sí logra. Ahora, yo he querido invitar y le he pedido a Diana Londoño de la UTL que lo circule con todos ustedes, distinguidas senadoras y distinguidos senadores. Un proyecto que puede ayudar mucho a que vamos avanzando hacia el mínimo vital, hacia el ingreso mínimo universal, que es un proyecto para que los niños colombianos de hogares de menores ingresos tengan un bono solidario. Eso ayuda a nivelar las cargas. Cuando uno lee a estos economistas contemporáneos, todos hablan de reformas al capitalismo, pero hay una constante que se llama más impuestos y más gasto público. Nosotros hemos pensado que esa reforma tiene que ser menos burocracia, más inversión social, menos impuestos. Eso mostró su virtud en Colombia. Cómo venía creciendo la economía hasta cuando, por allá en el 2013, empezó a sentir todo el aumento de impuestos. Y cómo creció en los dos primeros meses de este año, creció al 4-1, cuando ya se venía sintiendo el efecto de la política de reducción de impuestos y otros estímulos del presidente Iván Duque. Y entonces, ¿qué hace el ingreso? Nosotros hemos dicho menos impuestos, mejor remuneración. Con la comisión hemos pasado una serie de proyectos bien importantes en esa dirección y sería muy importante este del bono solidario. ¿Por qué? Porque empieza a nivelar la cancha. En Colombia unos niños nacen en unos hogares que les pueden dar todo el apoyo patrimonial, de ingresos. Otros niños en otros hogares muy pobres. ¿Y con qué financiar ese bono solidario? Este gobierno eliminó el impuesto al patrimonio de las sociedades y en la reforma tributaria se determinó seguir bajando gradualmente el impuesto al patrimonio de las personas naturales que debe desaparecer en el año 2022. Nosotros pensamos y lo dejamos para la reflexión de ustedes que puede haber un impuesto moderado a las personas naturales permanente para financiar ese bono solidario. Y una pregunta, ¿cómo conecta eso con la recuperación social y económica de Colombia? Ese bono sería redimible para una pensión. Puede haber otras posibilidades, redimirlo parcialmente cuando ese niño, ya sea un joven, se haya graduado en una universidad, tenga un proyecto de emprendimiento, etc. Entonces eso indica que va a haber un tiempo de no menos de 25 años, de no menos de 25 años para que ese bono esté creciendo y capitalizándose. En ese tiempo el Estado lo puede utilizar, lo podría utilizar para financiarse. Sería un ahorro bien importante con el buen cuidado de que en esa financiación se mantenga la titularidad del bono en cabeza del niño y, por supuesto, el capital de ese bono se acrezca con los intereses y el deudor sería el Estado. El Estado colombiano ha sido un deudor fiable, así lo conoce la comunidad internacional. Yo quisiera preguntarle, decirle a la doctora Susana que algo que me parece bien importante es el realismo del gobierno para poder atender esta crisis sin hambre y el aporte que ella está haciendo, que no basta con un pago. Bueno, aplaudimos que muchos aplaudimos que se anuncien nuevos pagos porque esta tiene que ser una crisis sin hambre. Si esta crisis es con hambre, se crea un desespero y una rabia social que fractura más la necesaria cohesión social de la nación. Nosotros pensamos que si se logra manejar esta crisis sin hambre, se fortalece la cohesión social de la nación y se facilita por el Estado y ánimo los colombianos la recuperación económica. Con desespero, con rabia, con más fracturas sociales, eso sería imposible. Entonces, celebro que vengan nuevos pagos. En cuanto a ingresos solidarios, estoy seguro que, no obstante, ese magnífico programa del presidente Duque a través de Planeación Nacional, pues tiene sus relaciones con los programas de la doctora Susana. Seguramente ella, en su respuesta, va a explicar eso. Simplemente quisiera decir lo siguiente. El gobierno se ha propuesto tres millones de familias con ingresos solidarios. Hasta hace una semana habían llegado a 1.300.000 familias. Esperaban llegar hoy a 2 millones de familias. Aún no conocemos el reporte porque han tenido enormes dificultades en la localización. Y la meta es llegar a 3 millones. Nosotros en el Centro Democrático, basados en el estudio que hizo el DAN el año pasado, sobre 5.700.000 colombianos que están en pequeñísimos negocios y que hoy tienen muchas dificultades. Hemos pedido que ese ingreso solidario se extienda a otro millón y medio de familias. Y, por supuesto, es un buen esfuerzo. La cuantía no alcanza. Por eso sería muy importante poderlo repetir en varias ocasiones. Pero lo que debemos decir y responder muy respetuosamente es lo siguiente. Ese programa, como todos los senadores lo han reconocido, se ayudó muy rápidamente por el gobierno, se motorizó muy rápidamente y ha habido algún problema con algunas cédulas. Pero es bueno aclarar lo siguiente. Ese problema representa 9.000 millones de pesos que no se ha perdido un peso. Porque todo eso ha tenido que ser devuelto a las arcas del gobierno. Y ese equipo juvenil de planeación nacional, con todo el profesionalismo, está corrigiendo el tema. Es muy difícil armar esa base de datos, sobre todo cuando ya tienen que llegarle a un sector de colombianos que no están bancarizados, que no están relacionados con familias en acción, etc. Nuestro compañero, el senador Pachulcán, ha hablado del programa Irak, un magnífico programa, doctora Susana. Ustedes han tenido el programa Reza. Ese programa ha ayudado mucho en momentos de la vida nacional. No sé si lo van a activar, si lo van a poder crecer para ayudar a la producción de alimentos tan importante. Porque es la red de seguridad alimentaria, donde con una pequeña ayuda, las familias colombianas se ayudan, se van convirtiendo autosuficientes en la alimentación, ellas mismas produciendo. Y si no sé si ustedes han pensado, yo creo que con la diligencia que tiene el equipo suyo, usted, doctora Susana, sería muy importante pensar también en ese programa de empleo de emergencia. Cuando yo escuchaba a la doctora Aide relacionada con una noticia que ya está circulando, el eje cafetero es uno de los regiones de Colombia, tal vez es la mayor receptora de transferencias, de remesas que vienen de familias que están en España. Y eso este año se paraliza. Colombia, entre las afectaciones que va a tener, va a tener una afectación de 6.700 millones de dólares, que fue lo que las familias colombianas y con un alto porcentaje en el eje cafetero recibieron el año pasado remesas. Entonces, algo nos pasó en el 2008. Oscar Iván Solvaga, con mucho talento, puso en marcha un programa de empleo de emergencia. Pensando en que se necesita ese programa de empleo de emergencia, a uno se le ocurre ninguna entidad mejor en el Estado para ponerlo en marcha que la Dirección de Prosperidad Social, manejada por la doctora Susana Correa. Y como tenemos que hablar de las regiones, yo le voy a pedir muy comedidamente dos cositas. No olvide los programas de mejoramiento de viviendas, sus dificultades. Y de pronto hubiera una conversadita con el señor alcalde de Heliconia, Antioquia, porque él está pidiendo que le entreguen, si no hay sentencia, todavía podría ser con un comodato mientras haya sentencia, una finca de la SAE queda allí donde él pudiera organizar 140 familias víctimas y que esas familias están dispuestas a producir allí comida. Yo creo que podría haber una combinación ahí del programa Reza con esa tierra. La alcaldía es un alcalde muy serio, un gran gestor, un gran trabajador con la comunidad y está pidiendo a ver si la doctora Susana le puede ayudar en eso. Muchas gracias, señor presidente y doctora Susana.